Arrancamos con Alexis ¿Tienes pensado dejar tu trabajo, el que tienes ahorita? Si se pudiera, poderme dedicar a la música Mejor siga sacando petróleo, vale ¿Por qué? Déjelo ir cantando Pero primero vamos a escucharlo cantar capaz de que canta bonito Por eso esta oportunidad que tengo, tengo talento, mucho talento La quiero aprovechar para poder algún día grabar y poder yo solo promocionarme Depende la situación a la música que traiga A veces jalo la banda, también suenan las guitarras El norteño nunca falta pa' pegar una bailada Nunca importa la ocasión, tampoco importa el lugar Si dan ganas de pistear, musiquita hay que llevar Pero no hay que comparar, más bien hay que disfrutar ¡Clavito! ¡Eso, Clavito! ¡Siempre creía en ti, Clavito! ¡Ay, mentira, viejo! No le pongas ese apodo, me... No, porque quería mandar a que se regrese al trabajo ese y que ya nunca canta el petróleo y esas... Y yo hasta lo apoyo con el nombre y hasta se lo regalo el Clavito No, dijo que no Ya le dijo que no le gusta el nombre que le puso viejo Ander poniendo nombre ¡Clavito! ¡Tienes un fan que soy yo! ¡Qué perrón canta! ¡Yo lo descubrí con Juan Pepe y le di el nombre Clavito! No, no, Alexis, está bien, tienes un timbre de voz agudo pero agradable A mí me gustó... ¡Clavito, Clavito! ¡No, no, no! Hay que empezar a trabajar el nombre ¿No te gusta Clavito o no? La neta no me gusta, yo soy Alexis Cárdenas ¡No le gustas! ¡No, y no, y no! ¿A ti te gustó? A mí sí me gustó mucho, la verdad Creo que puede mejorar demasiado, tiene 18 años Síguele dando la pluma y que sigan saliendo más rolas ¡Clavito! Muchas gracias ¡Clavito! ¡Clavito! ¡Que no soy Clavito! ¡Que no soy Clavito! ¿Te digo algo y no te vuelas? Dígame Puede ser el próximo Julián Álvaro Estudio Ok Así que, Clavito, a seguir clavándolas mejor ¡Ándale! ¡Muchísimas gracias a nosotros! ¡Se llama Alexis! ¡Clavito! Te fui bien enojado por el apodo Muy bien enojado ¿Por qué venía con esos ojos de odio usted, Ana Bárbara? Es que me choca que le diga Alexis a Clavito ¡Clavito, Alexis! Me choca que le diga Alexis... No... ¡Ah, ya, 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 ya! ¿No te gusta Clavito? No, no Pero si te gusta clavar ¡Ah, no, no! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! Bueno, pero es el clavo, es el clavo Seguimos con la bella Alejandra Hola, mi nombre es Alejandra Espinosa Tengo 26 años Y les doy la bienvenida a mi hermosa ciudad de La Paz, Baja California Sur, México ¿Y cómo es que llegas aquí? Porque mi novio vive aquí en Los Ángeles Entonces vengo a visitarlo Entonces si voy y vengo... No vinora, no vinora Sí, no, no puede porque precisamente viene saliendo, entonces... Es una pena que tu novio no cree en tu talento y no vino a verte, ¿verdad? Pero uno entiende, uno entiende, uno entiende Cantar es algo que me apasiona Y en una de esas visitas me di cuenta de tengo talento, mucho talento Y pues aquí estoy En una de esas visitas me imaginaba Seguimos con esa esencia Que me acusado Sufriré por ti Quedaré de ti Quedaré de ti Y ya nunca amaré Y ya nunca amaré Perdón, mi amor, que me distraje un poco. Pero, Don Cheto, vato que canta La Enamorada y Herida, una chica más. Definitivamente, un vato no puede cantar esa rola. Usted la estaba cantando, señor. Sí, yo canto puras de mi yerno Bajerardo. Él hace a los coros. Regresen el video, por favor. Regresilo, regresilo. Vamos a verlo, viejo. Sufriré por ti. Enamorada y herida. Ya nunca. Medio, medio. Es un fotomontaje. Está como el de Sague, ¿no? Un Photoshop. En video, ¿eh? Está muy avanzado. Perdón, perdón. Mi amor, enfoquémonos en Sague. Digo, no es cierto. Sague. Guasague. Bueno, querida. Pues, para mí cantaste... Muy bien. Lo suficiente como para verte otra vez en cuartos de final. Estoy de acuerdo con usted, compas. Pasó de bien, pero no así guau. Yo, la verdad, la veo con un porte profesional ya. Veo que lo puede hacer muy natural. Tiene mi pase. Tiene cuatro pases, a favor. Nos vemos en cuartos de final. Ay, muchas gracias. Felicidades, mami. Nos vemos pronto. Vale. Y ya de aquí para real, usted va a ir a verme a mí a la casa. Yo ya no voy a ir para allá. Ajá. Ya no aprende. Ya desde La Paz viene y usted de Santa Mónica López. No va, me vergüenza. Chain on you. Seguimos con una mujer que nos va a poner a volar. Mi nombre es Catherine Palma. Tengo 22 años y vengo de la ciudad de Guatemala. Lo que más me gusta, lo que me fascina es ser piloto aviador. Lo que yo vuelo ahí en Guatemala son avionetas. ¿Has tenido alguna aventurita romántica en una avioneta o algo así? Yo todavía no llego a eso, pero algún día. Y estoy muy emocionada de estar acá, porque así como yo despego el avión, para volar mis avionetas, así puedes pegar mi carrera para ser alguien ya reconocido. Te perdiste de un 14 de febrero Que comienza desde enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Gracias, gracias. Yo le voy a dar el pase a Katy, pero usted ni que saber que es la primera ronda. Si quieres pasar de cuartos a semifinales, tienes que llegar bien picuda, como decimos en México. Así que te doy el pase de panzaje. Gracias. ¿Papá, Pepi, do you agree with this guy, young guy like me, or no? Bueno, no, pienso que como para un karaoke está muy chido, pero no la veo. ¿A qué feo eres tú? Para cantar en la avioneta, así que los motores están haciendo ruido y eso. Yo creo que un poco más de control en tu voz, en los agudos, controlar un poco más. Como el avión, pues. Ahora sí. Que para acá, que el aire, que aquí. Pero yo sí le voy a dar el pase. Gracias. Salve mi pasión. Tienes los pases, mi vida. Ah, gracias. Hasta aquí. Buenas noches. Bye. Ahora Raúl llega con todas las pilas puestas. Yo tengo varios talentos. Unos de mis talentos son cantar y también soy actor. Platicas de la party, atorar, que desempeñaste en algún momento de tu vida. He salido en Chicago Fire, Chicago PD. Y siempre busco oportunidades en la actuación y siempre los agarro. Bueno, casi siempre. Cuéntanos la anécdota de por qué no quisiste salir en El Exorcista. Oh, a ver, a ver. Oye, esa está bien. La verdad, mente, no quise porque en esa escena estaban buscando para hacer una orgía demónica. Por eso no quise salir en esa. Porque me querían para la misma escena. ¿Y luego? No, pues ya cuando vi a los otros actores dije, ay, yo no. A mí en grandotis. Y bien morenotis. Y bien musculosos. Ay, deja salirme antes de que me arrepienta. Yo un poco, yo un poco. Ya como a la media cuadra va yori yori, pero dije, ya no. Yo soy buen actor, pero también soy bueno en la cantada. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nublea, me arredeló. Ella se fue con un niño pijo en un forfiesta blanco y hojas de amarillo. Por el parque la veo pasar. Cuando se besan la paso pata. Voy a vengarme de ese payaso. Le llenaré su cuello de pobo pica pica. ¡Fuera! 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 ¡Te retorcerás sin tres polvos, pica, pica! ¡Sufre! ¡Fuera! 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 María Guadalupe Tengo 15 años y estoy aquí de Dallas, Texas ¿Qué preparaste para esta noche con tus 15 añitos? Tengo dos canciones, a ver cuál quiere ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A través del vaso y If I Got You by Aisha Keys Estoy en un gran dilema, voy a dejar que los jueces decidan ¿Con cuál te vas a equivocar más? ¡Pepe! ¿Tú cuál quieres cantar entonces? A través del vaso, pues If I Got You Nos canta A Través del Vaso Si quieres, a ver Cuando canto en las fiestas Todos me dicen que tengo talento Tengo talento, mucho talento Vengo de una familia que les encanta la música ¡Ay, qué padre! Esta noche quiero que mi familia se siente orgullosa de mí Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero Dime cantinero, tú sabes de penas Unos cuantos tragos me olvidó Aguanta, 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 aguanta ¿Sabes qué? Vamos a cantar la otra mejor Esta nos está jalando muy bien No está funcionando así Así no vas a pasar Vamos con el inglés Pero qué peor Está bien Dale Lupita Some people live for the fortune Some people live just for the fame Some people think that the physical things defy The superficial Some people want it all But I don't want nothing at all If it ain't you, baby If I ain't got you, baby Some people want diamond rings Some trust on everything But everything means nothing If I ain't got you Bien bonita Tan chiquita sus 15 añitos Y bien perfeccionada tu estilo, ¿eh? Dijiste que para tu familia es muy importante la música en su vida Sí, y para mí también Y de verdad crees que lo vas a sentir, hacerse sentir orgullosos con esta canción Pues sí lo vas a hacer sentir orgullosos porque te quedó muy bonita Muchas gracias Muchas gracias, Pepe Ahora, la segunda Porque la primera que arrancaste, arrancaste peyón Por eso te la cambié Pues gracias que me la cambiaste si te gustó Debería tomar clases de canto en algún momento Tiene la voz todavía muy chiquita para que el maestro te enseñe a sacarla Este... Sí, le daré el pase yo Sí Sí, le voy a dar el pase, peyón Hago lo mejor para que... It'll be where you want Yo sí te voy a dar el pase, es una oportunidad para que le eches mucho gusto Gracias Mi vida, tienes los cuatro pases Prepárate bien porque si en la siguiente etapa vas a cantar en español También tienes que prepararte cañón, ¿no? Vale Pues lo haces muy lindo, muñeca, felicidades Gracias, gracias ¡Ay, mi madre! Ahora directamente de la madre patria llega Iker Tengo 32 años y radico aquí en Bilbao, España, en tierra vasca A mí me gusta cantar en la música mexicana, ranchero, banda o norteño Dime cómo conociste el show Conocí a través de YouTube Veía todos los días, me enganché automáticamente porque no había ningún show que valoraba tanto el género ranchero ¡Compas Pepe! ¡Nos estamos internacionalizando! ¡Olé! Yo tengo la ilusión de evolucionar cantando música mexicana Y por eso estoy preparándome para ir a Los Ángeles, California Solo por ser parte de Tengo Talento, Mucho Talento ¿Y nunca habías venido a Estados Unidos? Nunca, nunca, nunca ¿De vez tu primera vez? Nunca, nunca Me caes muy bien, Iker, teniendo en cuenta que vienes desde España ¿Te gustaría conocer Disneyland? La neta, la verdad Sí, mira, no he estado No he estado, puedo decir que no he estado Pues te tengo una sorpresa Yo te voy a dar la dirección No, la dirección Agarra todo el 5 Y te sales en la catela Cuando le comenté a mi familia que me iba a Los Ángeles me dijeron Está loco Pero yo voy a cumplir el sueño de estar en ese escenario Tú que me mariachis Otra vez la misma Esa que me llega hasta el corazón Cuando me abandonaste Tú que me la de nuevo Toqueme diez veces La misma canción Muchas gracias ¡Bravo! 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 Oye, que es que... Muchísimas gracias Es que aquí está sucediendo algo Pues pegarse a que estoy impresionado, impactado Que cantas, Jolines No puedo decir la palabra Pero cantas... Se nota que da música mexicana a las mamás desde chico ¿Qué? ¿Puede, por favor? No, es que así se dice O sea, desde chico Pero es en el sur de España O sea, es en el sur de España Los vascos somos más duros para hablar ¿Por qué? ¿Cómo dicen? Hablamos euskera Euskera, euskera Nescapolita será Te he dicho que eres una chica bonita Gracias Muy bonito, cantas, ¿eh? Muy bonito Me gustó tu versión esta noche Amedita para mi punto de vista el pase Yo te doy el pase Muchísimas gracias, Pepe Pues te vas a tener que quedar más guía Así que yo también te doy el pase Muchas gracias, Gerardo Así que... Muchas gracias a todos Un, dos, tres ¡Hostia, Polines! Que nos viene de España Pepe Garza ¡Puede creerlo! Continuamos con la belleza de Elena Hola Soy Elena Sanders La gente cree que soy japonesa Pero no Nací en el pasto, Texas ¿Cómo aprendiste español? ¿O tus papás o abuelitos son mexicanos? Mi mamá es de Costa Rica ¿Y tu papá? De Los Ángeles ¿Pero por qué eres así como chinita? ¿Te tomaste alguna pastilla? ¿Tú estás muy relajada? ¿Puedo hacer contorsiones con mi cuerpo? Pero lo que más me gusta es estar en el aire Y prepárense Porque esta noche les voy a enseñar que sí se puede volar Pues simplemente laetz a la vez Carete la próxima y apunta en el aire La Gracias por ver el video. 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 Lo amo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. A ver, de ícono a ícono. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ícono. 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 Allá adentro. Allá adentro están haciendo cebolas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así lo siento. ¡Qué buena onda! Te estábamos esperando. Ahorita estoy bien enfocada entre la escuela, pero también quiero seguir mi pasión de cantar. Estoy estudiando aquí en Riverside, Riverside City College, y ya me voy a la universidad. Y me voy a ir a Cal State San Bernardino y estoy estudiando comunicaciones. ¡Felicidades mi vida! Muchas gracias. Me gustaría cantar enfrente de todo el mundo si puedo y quiero andar a hacer esta profesión. Al contemplar mi tristeza, Él crucifica cuando te viendra. También se puso a llorar. ¡Qué vocerrón! Pues sí, canta re bonito, Kaylee, pero yo tengo una crítica que yo no sé si le vaya a gustar. A ver, échale, échale. Kaylee. Kaylee. ¿Qué le importa? ¿Qué haces? ¿Qué le importa? No, no, me voy a criticarla. Kaylee, sé que tu primer idioma es el inglés, sé que tienes alguna cosa de ceseo, el de la así, así, ¿verdad? Pero eso no impide que cantes la canción a pedazos. ¿Para qué la cortas? You don't let it flow, let it flow. Él crucifica que canta la fluidita. Aparte, medio adonchetaste el falsete, porque en una O le hiciste... Yo te voy a decir que casi tienes un bozarrón, pero tienes que perfeccionar cosas. Y a mí sí me gustaría darte el pase, porque es innegable tu voz. Yo estoy de acuerdo también, te doy el pase, nomás trabajar un poco más en la dicción, que eso es muy importante. Y que entienda lo que estás diciendo. Claro que sí. Que tu mamá te diga, mira, el crucifijo de piedra es una canción que habla de alguien que está muy deprimido y va a la iglesia, ta, 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 para que comprendas, ¿vale? Claro que sí. ¡Felicidades! Gracias. Cuatro. Para el pase. Seguimos con el talento de Gustavo. Tengo 18 años y vengo de Losi, California. Yo estoy estudiando ciencias políticas en Cal State Bakersfield. Pero lo más que me gustaría hacer es un agente de FBI. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Te gustan mucho las donas o te gusta...? La adrenalina, pues. Eres adicto a la adrenalina de... Sí, la adrenalina. Uy, sí, se nota eso, calmado. Soy adicto a la adrenalina. Me gustaría resolver crímenes y ser uno de los agentes que dejen historia. ¿Y ya tienes armas? No. No, todavía no. Qué bueno. Me da gusto. A lo mejor para el otro mes, sí. ¡No! ¡Ay! A mí me gusta siempre percibir lo que yo quiero hacer. Y aquí en Tengo Talento, Mucho Talento, voy a percibir mi carrera para ser un gran cantante. Buena! 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 Buenas! Buena! 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 Pero para serte sincero, hay algo que le falta, el escote viejo, correcto. Escote de volada. Están muy hechos esos cortesitos, se me hace que tengo que ir a ver yo para allá, viene el detalle. Qué guapa, eh. Gracias. Mucho gusto. Aguas porque están los tijeretazos. Viejo, de cerquitas, de cerquitas, me ven muy bien los cortes, eh. Baby, cálmese, cálmese, ¿no? Yo llegué primero aquí. A ver, ¿cuál corti, pues? A ver, y anda lácteo. Le va a dar un infarto a Don Cheto. Ándale, ya ves, tú por andar de mi tontero. No, muy bien. Alfonso, quiero decirte que tienes mucho talento. Gracias. Alfonso, te apuesto a que esa cinta no le queda a Don Cheto alrededor. Cien dólares a que no le quede. A ver. Atascatirá. Ay. Esa es la foto. Yo voy a aprovechar y yo voy a abrazar a Jazz. Así como estoy abajo, me gustaría tomarle las medidas a Don Cheto. Los vistos. Y luego los desvistos. Ya, muchachos, Don Cheto, ya. Don Cheto. Don Cheto. O sea, me quito, ¿qué hago yo? Porque yo ya me perdí. Ya, viejo. Ya, viejo. Ya, viejo. Ya, viejo. Ya, viejo, ya vámonos. Ya, la neta. A ver, muchachos, orden, por favor. Ya. Ya demostraste tu talento. Venga. Alfonso, mucho talento. Viejo, ya siéntese. No lo quiero perder, la verdad. No me han ni mandado para allá, si luego me detienen. Alfonso, buenas noches a todos. A ver, ¿tú qué? Ahora vengase usted conmigo. No, ya. Felices los cuatro. Te vamos a dar pelo en paz, ¿ok? Te voy a acompañar ya. Pero de compas, de compas lo voy a acompañar. Vamos. Lo voy a acompañar de la mano. No, de la mano no. No, no, no. De la mano no. No, 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 no. De la mano no. No, 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 no. No, 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 no. De la mano no. De la mano no. No, 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 no. De la mano no. De la mano no. De acá, de acá, de acá. Mira. Pórenle, pórenle, pórenle. ¿Cuál de la mano? Ya se pasó. Ya le cayó una. Ay, don Cheto. Oye. Muy bien acompañado. Está sufriendo, vea, carnal. Andamos sufriendo, carnal. ¿Quieres que te diga algo? La Chupitos también sabe de modas. Sí, tú sabes. Yo sé que sí, carnal. Yo sé que sí, carnal. Por ejemplo, mira. Para primavera son estos jortes de enfrente. Muy bien. ¿Eh? Y para verano... Ajá. Es un hoyo atrás. Y así. Seguimos con dos gemelos con muchas ganas de triunfar. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo soy Alfonso. Tengo 22 años. Y yo soy Suriel y también tengo 22 años. Y somos del Puerto de Veracruz. Y somos del Puerto de Veracruz. Nosotros nos fuimos a la Ciudad de México a vivir a la edad de 14 años, siguiendo el sueño de la música. Las cosas llevaron a otras y ahora estamos aquí en Los Ángeles, California. Este, en el proyecto este de Ivy Quintanilla, ustedes eran cantantes, ¿verdad? Sí, así es. Éramos, bueno, éramos los vocalistas principales. No funcionó, lamentablemente. Y decidimos tomar un curso diferente, solamente él y yo. Nosotros nos vinimos hace tres meses desde la Ciudad de México aquí a Los Ángeles. Y, bueno, estamos aquí en esta ciudad haciendo la lucha por hacer lo que nos gusta por cantar. Y, bueno, por mientras, nosotros estamos trabajando ahorita en Tacos León. La verdad, sí, estamos muy, muy nerviosos porque, fíjate que pisar un escenario de este tamaño es para nosotros una gran oportunidad, pero también un gran reto. ¡Aplausos! El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido vete el sábado a las diez Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Yo solo sé Que de ti me enamoré Lo siento Te doy Esto que se va a dejar En el escenario unos monstruos Qué bellos Gracias, que venga alguien tan profesional como ustedes Lo apreciamos muchísimo Qué bonita voz. Muy bonita, muy bien armonizadas, muy bien cada quien su parte. Qué padre que están agarrando canciones buenas. Yo creo que... Los felicito, me gustó mucho. Muchas gracias. Me puse de pie, con eso les digo todo, muchachos. Bienvenidos a Tengo Talento. Gracias, don Cheto. Yo te puedo decir esto muy, muy de acuerdo con mis compañeros. Creo que las voces a la par van muy bien. Los dos se escuchan muy bien juntos. No sé, creo que sería muy, muy, muy bueno escuchar algo original de ustedes, ¿no? El boom ahora sí que... Pues es prometido que se los vamos a... Sería algo muy bueno. En la siguiente ronda, ¿no? Aquí los esperamos. Tienen los cuatro pases, a favor. ¿Los cuatro pases? ¡Sí! Gracias. Ándale, no, si traen los chavalos. Ya quiero que sean cuartos de final para ver qué van a hacer esto y par. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!